Deja de mirar pisos y cosas para el piso Si no es una cosa es la otra Ya está, ¿no? Elegido, ¿no? ¿Qué pasa con el piso? ¡Suscríbete al canal! ¡No podemos movernos! ¡Ese va atravesando de lado a lado! ¡Apilable se porrugada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos ganado! ¡El premio de 100 euros será primitiva, Gary! ¡Gracias!